¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Vamos a empezar con esta predicción, o bueno, vamos a tratar de adivinar quiénes son las leyendas para este FIFA 20. Aquí les voy a poner la lista de los jugadores que están. Ahorita, pues como pueden ver aquí, los nuevos que ya se han confirmado son Zidane, campeón del mundo con Francia en el 98, y uno de los mejores jugadores de la historia. Andrea Pirlo, de los mejores centrocampistas de la historia igual, campeón con el Milan dos veces en la Champions League, y además campeón del mundo en el 2006 con Italia. Didier Drogba, de los jugadores africanos más queridos y que ganó con el Chelsea su única Champions League, súper importante. Grite, que es un jugador que llevó al Arsenal a ganar la Liga y la Copa en el 98. Coman, un jugador que ganó la Copa de Europa dos veces con el PSV y con el Barcelona. Y Carlos Alberto, que capitaneó a Brasil en el Mundial de 1970 aquí en México para ganar la Copa del Mundo. Y bueno, pues FIFA nos enseñó aquí la lista de todos los íconos que van a ser. Y nos dio estas cositas aquí para que pues nosotros dieramos hilo a la imaginación, y es lo que vamos a hacer ahorita en este video. Yo creo que quizá hay un par o tres que ya yo creo que son seguros que van a ser, pero vamos con el primero que está aquí. Y este jugador yo creo que es Kaká. Me gustaría pensar que sí. Su peinado me parece que es casi idéntico, entonces yo creo que sí se trata de Kaká, pero pues tenemos que esperar. Y bueno, aquí podemos ver que el peinado la verdad es bastante, bastante parecido. Yo creo que sí se trata de él. Es uno de los mejores jugadores también de la historia. En lo particular es mi jugador favorito, es de los mejores asistentes de la historia. Está me parece que en el lugar 11 de asistencias de toda la historia. Estuvo en la época dorada del Milan, ganó la Copa del Mundo en 2002, entonces me parece que sería muy merecido que estuviera aquí. Yo esperaría que sí se trate de Kaká. Me parece que por el peinado sí podría ser. Vamos con el segundo, que es esta sombra de aquí, que según yo se trata de Tim Cahill. Aquí me parece que incluso la foto es exactamente la misma que pueden ver aquí en la imagen. Vean, la primera, una oreja un poco más separada que la otra. Entonces yo creo que este sí es seguro que se trata de él. Tim Cahill es un jugador australiano. Me parece que es el más conocido en el mundo, con más partidos en su selección, de los pocos jugadores que ha participado y anotado gol en cuatro mundiales. Entonces me parece que muy merecido. Él metió el gol, no sé si se acuerdan, en Brasil uno de volea de zurda excelente. Y pues sí, yo creo que de él se trata también de esas leyendas. Vamos con el siguiente, que es... Este me parece que también es seguro de quién se trata, se los voy a enseñar ahorita. Michael Lecien. Me parece que incluso es la mismita foto, es prácticamente igual el pelo. Solamente se mueve un poquito, quizá por el recorte aquí para la carta, pero estoy casi seguro que se trata de Michael Lecien. Aquí mucha gente se ha como que quejado, diciendo que no tiene los méritos suficientes para ser un icono en el FIFA, pero pues es uno de los jugadores africanos más exitosos. Con el Chelsea ganó muchísimos trofeos. Y yo creo que sí está merecido que esté aquí. Y me parece que sí es él. Vamos con el siguiente. Este está chistoso. Yo tenía la esperanza de que se tratara de quién, pues de Cuauhtémoc Blanco. Pero la verdad lo veo muy difícil. Y aquí me parece que se trata de Garrincha, que es uno de los jugadores más queridos por Brasil. Quizá solamente después de Pelé. Garrincha igual fue de esa época. Excelente jugador. Ganó dos mundiales en el 58 y en el 62, me parece. Entonces yo creo que con todo merecimiento está aquí. Quizá dudó un poquito que se trate de la misma foto. Por eso yo decía que podría ser aquí Cuauhtémoc Blanco o algo así, pero pues tenemos que esperar. Pero la verdad la posición de esta foto con la que tenemos aquí, me parece que es muy muy probable que sí se trate de él. El siguiente en la lista es esta cabeza que muchos decían que se trataba de Guardiola. La verdad es que sí tiene esa pinta. Pero pues al final después de comparar con varias fotos, yo creo que se trata de Cafú. Quizá la foto aquí no se parece tanto, pero ahorita al final les voy a enseñar cómo ya se ve mucho mejor y se ve que sí podría ser él. Y bueno, Cafú pues con todo merecimiento. Es de los jugadores con más partidos con su selección. Es el único jugador que ha jugado tres finales de Copa del Mundo consecutivas. Entonces yo creo que con todo merecimiento está aquí. Además faltan defensas en los íconos. Y pues se viene un buen lateral para probarlo en el Ultimate Team. Después nos encontramos con esta cabeza que igual está una forma un poco extraña. Pero yo creo que se trata de Ian Roche. Aquí no encontré pues la foto exacta, pero ahorita van a ver cómo se acomoda un poco mejor ya en lo que han estado haciendo pues varias personas en internet. Él es un jugador de Liverpool, máximo matador de este club, con 346 goles creo. Y pues yo creo que con todo merecimiento, más ahorita que Liverpool es campeón de Champions y va a ser pues la imagen del juego. Entonces yo creo que con todo merecimiento se trata de él. Aunque yo creo que este es el que más dudo de todos. Hay incluso una imagen, se las voy a enseñar aquí, esperenme. Que también dicen que se podría tratar de esta foto. Me parece que sí podría ser él. De hecho incluso justo ahorita yo creo que sí se trata de él. Entonces pues vamos a ver. Pero muchos aseguran que es Roche. Vamos con la siguiente foto que fue la que la verdad me emocionó más porque cualquier persona podría reconocerlo. A ver ustedes díganme aquí abajo rápido de quién se trata. Escríbanme antes de que se los diga. Y pues como les digo, muy evidente. Me parece que todos notamos que se trata de Hugo Sánchez. La verdad esto me alegró muchísimo. Más en el sentido de que hay otro mexicano más en los íconos y estaba solamente Luis Hernández. Por eso yo quería ver, no sé, a Jorge Campos, a Hugo Sánchez que ya estaban en el equipo de, ¿cómo se llamaba? El clásico, ¿no? En el FIFA. O que agregaron a Cautéon Blanco o algo así. Y pues que este Hugo Sánchez la verdad me alegra, me alegra mucho. Yo creo que este es así. Prácticamente seguro que se trata de él. Incluso me parece que es esta misma foto. Entonces pues ya vamos a tener otro mexicano en los íconos. Este me parece que sí es un poquito seguro de quién se trata. Que es, me parece que incluso es esta foto. Y se trata de John Barnes, jamaiquino. De los jugadores de ese país más exitosos de todos los tiempos. Jugó con Liverpool, fue de sus mejores épocas. Y de nuevo pues añadiéndole que es del equipo que está ahorita para nosotros asignando el juego. Entonces es muy posible que se trate de él. Pero también es de los que estoy menos seguros de toda la lista. Y el último, que aquí por el peinadito sabemos que es un poco pues de antaño. Bueno, que eso es evidente en un ícono. Bueno, yo diría que se trataba de Cruyff. Pero pues Cruyff ya está en los íconos. Entonces, ¿de quién se podría tratar? Yo creo que es otro jugador de Liverpool. Esta vez se trata de Kenny Dalish. Que anó más de 20 trofeos con el Liverpool. Y yo creo que con todo merecimiento debería estar aquí. Incluso ahorita todavía es de los 10 jugadores con más trofeos en la historia. Tiene más de 35 o algo así me parece. Entonces yo creo que con todo merecimiento podría tratarse de él. Aunque el peinado de aquí no es igual. Pero estoy casi seguro que es él. Hay otra opción que es que fuera Tomás Rosicky. Pero pues la verdad lo veo más difícil. Yo creo que sí va a ser con más merecimiento Dalgish. Aquí tengo otras opciones para, por ejemplo, esta. Podría ser que se trate de John Wick. Pero pues no lo sabemos todavía. O esta que puede que se trate de Bob Ross. Pero pues muy poco probable. O incluso que se tratara de los personajes aquí de Stranger Things. Y bueno amigos, aquí les dejo la lista completa de los que yo creo que se tratan. Que son Kaká, Tim Cahill, Esien. Esien que tiene la particularidad de que sigue siendo un jugador en activo. Garrincha, Cafú, Ian Roche, Hugo Sánchez, Barnes y Dalgish. Y la verdad yo creo que sí son ellos. Vamos a dejar aquí los que faltan por mostrarse. Y a estos se añaden, ya saben, Zidane, Pirlo, Drogba. Y los que ya nos habían asegurado antes. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios ustedes díganme si creen que sí se trata de estos jugadores. O cuál de los que les dije creen que no vaya a ser y quién podría ser. Porque la verdad ahorita pues va a estar a todo lo que da la incertidumbre de conocer estos nueve iconos. Además de los seis que ya nos confirmaron. Por mi parte ha sido todo. No olviden seguirme en mis redes sociales. También si no están suscritos al canal, suscribirse y darle like. Eso me ayudaría muchísimo. Les mando un abrazo y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.